Segundo en tu categoría, 18 en la general en esta carrera de Junín, realmente importante, ¿qué cantidad y competidores sabía? La verdad que no presté atención, pero... Más de 400, perdón, más de 400 estuve repasando hoy a través de por ahí de algunos medios informativos juninenses, organizada por los flamengos, ¿no? Sí, sí, como siempre, la organizan ellos. Bueno, y contanos, ¿había neblina? ¿Cómo estaba la mañana? Contanos un poquito cómo fue la carrera tuya, cómo estaba dentro de los planes, ¿pudiste bajar los tiempos? Contanos un poco. Sí, fue una mañana fría, con mucha niebla, arrancamos un poquito atrasado, porque había mucha niebla, no se veía mucho, pero bueno, alargamos igual, mucho frío, pero bueno, traté de mejorar lo que había hecho en Rosario, que por ahí me costó más, era la idea de mejorar eso, para seguir motivado, pero bueno, le seguimos dando y bueno, logramos bajar un poco más lo de Rosario. Lograste bajar lo de Rosario, pero bueno, creo que realmente eso es alentador también, el hecho de poder bajar, ¿no es cierto?, una marca, y en esta que fue para vos la última dentro del semestre. Sí, sí, así es, traté de hacerla hace poco, que corrí la de Rosario, no creo que hace más de 15 días, por ahí era sumarle mucho, pero bueno, la quería hacer para, más que nada, para seguir motivándome, porque sabía que por ahí podía bajar el tiempo, y sí, esta fue la última de este semestre, y bueno, ahora queda hacer una pequeña pretemporada para los próximos objetivos. Pretemporada para los próximos objetivos, bueno, así que un descanso, vamos a hacer un descanso, un descanso de competición, pero no de entrenamiento, porque seguramente el mantenimiento lo vas realizando, ¿no? Sí, sí, no, vamos a seguir entrenando, vamos a parar lo que es competencia, pero vamos a seguir entrenando, porque bueno, me tomé un desafío muy grande, porque siento que estoy preparado, y bueno, el año que viene, si Dios quiere, hacer los 42 kilómetros. Están tomando impulso, digamos, este receso vacacional, o algo por el estilo sería, ¿no? Nada más que... No, receso para mantener el cuerpo realmente, y darle la posibilidad a mantener y hacer mejor un entrenamiento para fortalecer para el último semestre del año, ¿no? Sí, sí, así es, porque bueno, son 42 kilómetros, es más todavía, pero bueno, estoy, me siento preparado, y lo quiero lograr, así que la preparación ahora arranca para eso. Bueno, bueno, Benjam, ahora vamos a seguir con vos, pasamos a Beto Lucero, otro representante que estuvo, Beto, hace unos días atrás compitiendo, y bueno, Beto, realmente no pudiste estar en Junín el día de ayer, ¿no? ¿Cómo anda Martín, Nelson? Buenas noches. ¿Cómo anda Beto? Bien, usted. Sí, se me complicó, se me complicó por el tema laboral y eso, y a veces hay días que uno por ahí tiene ganas, pero por ahí es mejor parar un poco y ir viendo las carreras para ver qué hay, y eso, que hay buenos desafíos para esta época del año. Sí, una época difícil para el maratonista, porque como decía recién Benjamín, está el tema de la neblina. La neblina, los corredores que van de afuera, en el caso de ustedes, hacia Rosario, La Vanguardia, Junín, todos donde van a correr, tienen que salir muy temprano, y eso también está el problema del viaje, la previa, el calentamiento para entrar el cuerpo bien, no entrar así tan frío a la competencia, ¿no? Sí, sí, es verdad, yo el otro día cuando, bueno, hace 15 días corría ahí en La Vanguardia, bueno, decí que salí 6 y media más o menos, yo más o menos tengo los horarios y eso como para llegar a tiempo, y era terrible la neblina que había, en un momento no sabía si seguir o volver, pero bueno, después empezó a amanecer y uno por ahí pudo seguir, es muy complicado, la verdad que es muy complicado, pero bueno, mientras se pueda hacer y eso, lo hacemos. Beto, ¿qué tenés pensado de acá lo que se viene en próximos meses? Entonces, ¿qué itinerario tenés o que se viene en competencia, te estoy hablando? ¿Qué tenés pensado realizar? Bueno, yo vengo, ya vengo del principio de año, yo ya tendría que haber hecho un parate al principio de año, no lo hice, porque bueno, tuve una carrera ahí en San Luis, otra en San Juan, y después, bueno, después de esas dos carreras hice un parate de 15 días, porque me sentía muy cansado, y bueno, arranqué hace poquito en La Vanguardia, donde había 18 kilómetros, pude terminar cuarto en La General y primero en La Categoría, y bueno, y ahora este mes hay también 18 kilómetros en San Antonio de Areco, que también nos voy a ir a correr, después creo que también hay un torneo, no sé, sin Carmen de Areco, que es el mismo campeonato, y bueno, yo me estoy preparando para lo que es Tandil, que son un Tandil Ultra Train. ¿La aventura? La aventura, sí, que son 30 kilómetros. ¿Te gusta más esa aventura que la carrera de calle? Porque a lo mejor tiene otro condimento, obviamente, y por ahí al maratonista es más difícil por el tema de posibles lesiones, porque va al lugar que a lo mejor no conoce tanto, como una calle, por ejemplo, o una ruta. Pero creo que Guchetti la había hecho esa Ivana, ¿no? Sí, sí, creo que había hecho, me parece que sí. Sí, Ivana siempre corrió esas carreras, además una genia, una fenómena, la verdad, que felicitaba, sí, las disfruto más, las disfruto más cuando voy a correr, porque por ahí disfrutás de otros lugares, de, qué sé yo, cómo te puedo decir, hay montaña, es otro condimento por ahí lo que le da, otros paisajes, bueno. ¿No te distraés por ahí viendo un poquito? No, no, porque por ahí ya voy tan entretenido que por ahí uno ya va corriendo. Pero aparte lo decimos porque pasan por vados, por lugares que son en subida, en bajada, más fuerza de pierna que en una carrera común, tienen que tener otro entrenamiento y posiblemente por eso a lo mejor la preparación es especial para estas carreras de aventura. Sí, 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 son muchos, es distinto, no hay mucho, no hay un, ¿cómo te puedo explicar? No es mucho la diferencia, pero sí, se nota porque hay montaña, subida, bajada, donde por ahí uno, yo hace poquito fui a correr a San Luis, ahí a Merlo, y siempre me traté de estar séptimo, octavo, séptimo, octavo, cuando subía, pero cuando bajás, hay gente que está muy acostumbrada, pero muy acostumbrada. Es que el riesgo de la lesión puede ser más fácil en la bajada que en la subida. Sí, entonces uno va teniendo cuidado, pero hay gente que está tan acostumbrada que te pasan como parado, parece que uno va en una Ferrari y el otro va en un Fiat. El acostumbramiento al lugar, o el lugareño, obviamente. Sí, son unos fenómenos, la verdad que son unos fenómenos. Yo me imagino sacando una selfie en cada paisaje por ahí, parando, ¿y lo de San Juan? Y bueno, y en San Juan también, también lo mismo, también, bueno, fui a correr, también había 21 kilómetros, también re contento por el resultado, porque bueno, uno va a competir y eso, pero también va a disfrutar de lo que es las carreras. Bueno, en esa carrera terminé quinto en la general y terminé ganando la categoría, que también para uno que recién empieza o que está corriendo es muy importante, más para lo que viene, ¿no? De lo que te deja pasar, te deja muy contento. Y después también en San Luis también anduve muy bien, terminé 12 en la general y terminé cuarto ahí en la categoría, también una alegría inmensa, porque por ahí uno lo hace porque le gusta, entonces lo disfrutás de otra manera. Bien, bien, así que bueno, bueno, felicitarlo chicos a los dos, ¿qué me decías que se viene ahora? ¿cuál es tu próximo desafío? Ahora el próximo desafío es ahora el 26 en San Antonio de Areco, son 18 kilómetros, también carreras de aventura, y bueno, prepararme ya te digo, estas carreras son más preparatorias para lo que son los 30 kilómetros ahí de, para lo que es de Tandil, que por ahí ya hace rato que me vengo preparando para esa carrera, entonces siempre hay un término para una carrera, con estas que son largas de 30 kilómetros necesitas por lo menos 7 meses, y yo ya la vengo de diciembre, que vengo preparando esta carrera. Bien, a mí lo que por ahí me sorprende es que esas carreras de training, como decís, que tenés, donde tenés por ahí lomada, subida, bajada, llegás prácticamente con nada de entrenamiento, de base, porque obviamente acá en el distrito no tenemos la posibilidad de tener por ahí una subida, una bajada, o hacer este tipo de, digamos, de variaciones en la carrera. No, no, es re difícil, cuando vas a correr esas carreras se siente, se siente que ellos, uno acá lo que puede hacer es recto, lo que yo hago por ahí es mucho gimnasio, y por ahí lo que hago es todo calle de tierra, y donde está, donde pasan, sí, trato de hacer eso. Son 25, 20, 25 kilómetros durante 4 o 5 meses, que es difícil, el entrenamiento es difícil. Bueno, lo tengo a los dos, han competido juntos, han compartido domingo, bueno, ¿cómo es un domingo, Benjamín? Contame cómo es un domingo con Beto Lucero en una competencia. Sí, la verdad que sí, tenemos muchas carreras juntos. Ya para mí es normal, porque la verdad que ya es sentirse cómodo, es un compañero más para mí, siempre estamos ante la alargada cena de entrada en calor y ya dándonos consejos el uno al otro, y la verdad que ya, a pesar que entrenamos diferente, con diferentes entrenadores, somos como parte de un equipo ya, porque carrera que vamos juntos siempre nos organizamos, o vayamos separados, siempre estamos ahí entrenando juntos, y la verdad que muy contentos porque siempre estamos hablando, nos damos consejos el uno al otro, y la verdad que eso es muy importante, que entre los del distrito nos apoyemos, entre nosotros, que carrera que vayamos nos estemos alentando el uno al otro, a pesar de que por ahí cada uno hace su carrera, ¿no? Pero bueno, lo importante es siempre aconsejarnos el uno al otro, porque bueno, de eso se trata, de tener amistad, y bueno, que adentro del deporte siga esa amistad todavía. Beto, creo que es importante lo que decía Benjamín, este trabajo en conjunto, más allá de que cada uno haga su carrera, pero ese trabajo de grupal, de distrito, de región, que creo que te sentís acompañado, que si hay algún inconveniente tenés a alguien de muy cercano tuyo, que te puede dar una mano, o viceversa. Sí, sí, yo creo que sí, creo que es muy bueno, yo con Benjamín, además de la edad, que él es mucho más joven que yo, siempre digo que por ahí tiene un tiempo bárbaro todavía para correr, tiene 23 años, y si vos lo hacés con gana, o le metés gana, por más que seas bueno o malo, no tiene nada que ver. La parte importante para la salud también. Sí, además de eso, después uno por ahí se da cuenta al tiempo de que es bueno, por más que uno vaya a competir, nosotros ya hace rato que estamos, y queremos competir, o queremos ganar, o queremos que nos vaya bien, pero bueno, la verdad que con Benjamín hace rato que nos conocemos, y la verdad que es un orgullo de poder ir a correr, siempre nos conocemos con la familia, siempre voy un mate, que es lo más lindo, yo creo que... Te hace sentir cómodo, me parece. Sí, sí, porque además vos vas y sabés que te sentís bien con la familia, porque no es porque vos vas a hablar con él, no hables con la familia, creo que lo más lindo que hay del deporte, lo más lindo que te va a dejar en la vida es el poder charlar, el poder hablar, el poder disfrutar, porque no es solamente ir y traer una medalla de un primero, un segundo, un tercero, sino lo lindo hay que aprender a disfrutar, yo creo que, del deporte. Eso es lo que a veces no se entiende en ciertos deportes, que no es una guerra, es solamente un divertimento, y creo que eso un poco también pasa por cultura, me parece, disfrutarlo te hace bien a vos, te hace bien al otro, y bueno, después sí, el resultado puede ser secundario en algunos casos. Yo creo que sí, me acuerdo que cuando yo había arrancado, había arrancado, pero re bien, terminaba el fútbol y todo eso, y uno va y quiere ganar, porque es la primera carrera y querés ganar, pero no se da cuenta que el otro que está al lado tuyo es mucho mejor, pero el triple es mejor que vos, y te venís amargado y después decís, no, no corro más, ¿para qué voy a correr si el otro me gana? Me saca mucha diferencia. Bueno, eso lo aprendí hace cuatro o cinco años, yo hace nueve años que estoy con el atletismo, y aprendí a disfrutar, aprendí a disfrutar, a estar bien, a sentirme bien, tratar de ir con mi familia, o con el que pueda, o con un amigo como es Benja, o como son los chicos del distrito, que siempre nos hablamos con todos, con Mauricio, con los chicos de Ascensión, con Iván, con Ale Vega, Sí, sí, es un trabajo a lo mejor grupal. Sí, que es lo más lindo que hay, disfrutar. Y porque lo que el deporte te deja es eso, las amistades, los contactos, el pasarla bien, el saber entender eso. Yo creo que no lo entendemos, no lo entendemos ni lo vamos a entender tampoco, yo creo, porque bueno, el otro día me tocó a la vanguardia, eres solo, pero bueno, uno está trabajando, el otro cosa, pero vas y lo disfrutás igual, porque ya conocés gente de afuera. Sí, conocés a uno que corre, que ya estuviste en alguna otra carrera. Sí, entonces vos te sentís bien, y yo creo que eso es lo más importante, ir a una carrera y sentirse bien, con la familia o con quien sea, y saber que allá te vas a encontrar con gente que por ahí ni siquiera conocés, y se pone a charlar con vos, porque también tiene eso bueno. Yo creo que tenemos que aprender de eso, aprender a disfrutar, y después los resultados yo creo que se dan sobre, porque yo creo que nada más lindo que ir a correr un 21K, por ahí que nunca conociste, hace poquito creo que Hernán García, me parece, el chico de acá de Arenales, no, García o... Fernández, no, Fernández. Bueno, hace un tiempito fue a correr también con él, corrió un 21K, y bueno, y se trajo la medalla, y se trajo una remera, y por ahí la disfrutó, creo que lo más lindo que hay ahora, aprender a disfrutar, yo creo que lo más lindo que hay. Muchas gracias por haber recibido esta invitación, haber venido, y bueno, que el distrito va sabiendo los distintos deportes, no solo el fútbol, distintos deportes que hay, y la posibilidad, como decís, de pasarla bien también. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Gracias Benja también. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por la invitación, que bueno, fue muy lindo. Que me haces un... Pollería y anexo El Rey del Pollo, hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y anexo El Rey del Pollo, en Arias y Pellegrini de General Arenales. Rosva Automotores, autos nuevos y usados, multimarcas, Rosva Automotores, Avenida Alvear, General Arenales.